El día de hoy comienzo una semana de vlogs diarios conmigo y una semana muy especial Porque quiero enseñarles mi rutina de vida, lo que suelo hacer casi todos los días como hago en todos los vlogs Pero además también os voy a enseñar o voy a intentar enseñarles mi isla Ya son las 8 y cuarto van a ser y he quedado con mi amiga Anouk que nos vamos a ir al Teide Como si no, si os voy a enseñar mi isla, la primera parada tenía que ser el Teide Así que nada, vamos a empezar Bueno chicas, os enseño como voy con la casa a cuesta, literal Este bolso es el mejor del mundo, lo compré en Letys hace poco y aquí cabe todo Y nada, voy con ropa de deporte porque allí suele ser fresquito por la mañana Y nos llevamos café y aquí pues he cogido ropa por si nos sacamos algunas fotitos No sé que vamos a hacer, pero bueno, por si acaso Así que nada, ahora sí que sí, nos vamos ¡Gracias! 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 Bueno gente pues ya estamos aquí y bueno esta sería la maravilla que tenemos aquí en Tenerife Que si venís algún día pues tenéis que venir aquí sí o sí porque si no es que tenéis que venir ¡Gracias! 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 Bueno chicas pues espero que os esté gustando este primer vlog Que no había mejor forma de empezar que en el Teide porque si venís a Tenerife tenéis que venir al Teide sí o sí Y nada aquí hemos paseado, hemos tomado café y ahora que hacemos Molly es la guía Después del Teide vamos a desayunar a un sitio muy recomendado que está en Playa San Juan se llama Macedonia y sobre todo para desayunar buenísimo y hacen unos zumos increíbles tenéis que probarlo Pues bueno chicas ya estoy por aquí en casa he llegado y me he puesto directamente un bikini Nos vamos a la playa porque hace un calor Bueno os recomiendo 100% ir al Teide si venís a Tenerife tenéis que ir sí o sí Pero os recomiendo ir temprano porque hace muchísimo calor ahora en verano y nada he llegado que he dicho mira necesito ir a darme un baño Son las 2 de la tarde se me ha hecho un poco tarde porque en lo que fuimos al Teide estuvimos allí un buen rato Luego bajamos, fuimos a comer algo a este sitio que os recomendé también que se llama Macedonia Está en Playa San Juan y hacen unos batidos increíbles y unas pulguitas también, bocadillos, lo que sea me encanta Así que os lo recomiendo 100% Y nada como desayuné bastante tarde pues no tengo mucha hambre y por aquí me llevo a la playa fruta Una barrita de estas de frutos secos que muy buena no es, al igual que esto Pero bueno algo así para picar porque no tengo mucha hambre de comida ahora y nada vamos a la playa ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente pues ya me he duchado y me he preparado una ensalada para cenar de canónigos y básicamente todo lo que tengo en la nevera Zanahoria, remolacha, aceitunas y pollo, así que ¡a comer! Bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este primer vlog de una semana conmigo Haciendo mil cosas, muy de verano y bueno un poco pues conociendo mi isla o por lo menos eso quiero intentar Así que nada, voy a dejar el vlog aquí hoy porque estoy muerta de tanto sol, de si teide, de todo lo que he hecho Y nada, me voy a poner a editar un poquito ahora este vlog Que nos vemos mañana, espero que os haya gustado mucho, os mando mil besos y nada, hasta mañana ¡Chao!